Buen día, Víctor. Buenos días a todos. Mucho gusto. Estoy muy contenta de que se haga justicia, que no haya como lo que me sucedió a mí, que no existan más casos de que cuando alguien se entera que es un deber ciudadano y máxime si es familia, acudir a las autoridades y que nos sintamos apoyados. Situación que en mi caso yo vi muchas anomalías y bueno, me tocó esta situación que viví, que nunca me imaginé que me arrestaran. Pues algo que yo no hice con ningún dolo ni nada. Yo lo hice única y exclusivamente para la intención de proteger a mi sobrina XCS y pues esa fue la situación. Oye, Gabriela, me gustaría ir un poco más atrás. ¿Qué es lo que pasa que finalmente hace que el juez determine que tú tienes que estar en prisión siendo tú la denunciante? Sí. Cuando yo me presento en tres ocasiones a querer denunciar, de hecho estoy anotada en la entrada de la Fiscalía en diversas ocasiones, o sea, meses, no había podido lograr que me tomaran la declaración hasta que me estoy más asesorada. Ya que logro integrar, ellos me piden que por cadena de custodia yo entregue como las evidencias que yo tenga. Así lo hice y me dijeron que era conseguir la situación que me di cuenta posterior que no. Entonces ellos fueron la misma Fiscalía quien les entregó la carpeta, la integran a la carpeta y se la entregan a ellos. El Ministerio Público Ángel Capilla me amenazó porque nosotros metimos, pues fuimos documentando y metimos en derechos humanos que no nos quería recibir documentación como las opiniones técnicas de peritas porque veíamos demasiadas anomalías. Entonces, como le metimos una solicitud al juez de control para que nos atendieran y pudiera hacerse justicia para, en este caso, mi pequeña sobrina, él cuando yo llego estaba muy molesto. Entonces me amenazó y me dijo que me iba a levantar una acción contra mí y se ve que está, pues yo lo siento que está totalmente coludido y da las cosas hacia la otra parte, en este caso mi hermano, y bueno, sí se hizo la amenaza, la cumplió. ¿Cómo queda tu situación jurídica a partir de que se determina tu libertad, Gaby? Totalmente, sin nada. O sea, estoy totalmente libre. No tengo ningún problema con la autoridad. No tengo ningún cargo penal ni nada porque yo no hice nada de como lo que me quisieron imputar. Lo acreditamos con toda la audiencia de ayer, duró aproximadamente nueve horas. ¿Y qué ha pasado con la denuncia que tú presentaste por el caso de tu sobrina? Sigue su curso. Está la carpeta abierta. Me han querido cerrar en múltiples ocasiones. Pues en esta situación, hermanos, siempre se ha manejado como con influencias o... Pues está mal, pero buscando amistades que lo ayuden. Y bueno, sus hijas nos decían mucho que nosotros estábamos muy solos y pues la verdad nos sentimos muy arropados por tanta gente que se solidariza a que hay situaciones que muchas veces no se hablan por miedo, por no enfrentar esto. Bueno, yo nunca me imaginé enfrentar, tener que me prohibieran estar libre. Pero si tuviera que volver a empezar esto, lo volvería a hacer. O sea, vamos a continuar por el amor, por el respeto a los niños. Queremos que se haga justicia ni una más. Gabriela, ¿qué fue lo que sucedió justo en ese momento? En el momento que te diste cuenta que diferentes colectivas del estado de Jalisco y activistas de otros estados se sumaron a la exigencia de tu liberación. Pues me sentí súper feliz cuando estaba yo ya para... Cuando te van a pasar a las salas, se escuchaba a la gente muy linda, muy solidaria con sus gritos. Y mi nombre, sentí una felicidad inmensa. Siempre debemos de ver y pensar que debemos hacer un poquito más, ser bien y hacer a este activismo. Porque hay muchas cosas injustas que muchas veces no se sabe. ¿Por qué una persona llega a prisar una penal? Por ejemplo, en mi caso, algo que noté estando ahí dentro, hay muchas mujeres que sufrieron violencia en niñas y son sus padres o familiares. Y no lo denunciaron o no les creyeron. Y en el momento que platiqué con alguna que se acercaban a mí, me decían que ellas consumen drogas. Y porque de niñas arrastraron eso, que de grandes es mucho dolor o no lo trabajaron y entonces cayeron en las drogas. Entonces, en este caso, yo siempre pensé que mi sobrina necesita apoyo para que esté protegida, pero de una manera total, porque su mamá nunca la atendía, la golpeaba, llegaba con golpes en su carita, que le pegó con un gancho, si no comían, le pegaban con una cuchara. Y pues nosotros la arropamos mucho con mucho amor y seguimos en esta causa por el amor que le tenemos a que ella tenga una infancia plena y feliz. Eso es lo que queremos, independientemente de donde esté, que esté blindada su seguridad, que no le estén tocando, que no le estén abusando de ella. Y pues si ella tuvo el valor de decirnos a mi prima Lorena Centeno y a mí, nosotros no podemos tener miedo, porque el tener miedo paraliza a las gentes. Claro. Gabi, ayer la defensa de tu hermano señalaba que en realidad quien había tenido abuso, quien había ejercido abuso contra la nena había sido tu hijo y que tú estabas tratando de tapar esta situación con la denuncia que habías presentado. ¿Qué le responderías? Inicialmente, cuando nos dimos cuenta que la niña tenía abuso sexual, yo nunca me imaginé que fuera su papá. Yo le empecé a preguntar los nombres de todas las personas que se conviven con la niña, sus yernos, sus hijas, su esposa, porque la niña es relación extramarital. Entonces, yo le pregunté de las personas que empezaban a convivir con ella en sus cinco años, porque anteriormente no lo hicieron, única y exclusivamente la chiquita fue arropada por nosotros. Ellos la discriminaban o no la aceptaban por ser hija de una empleada de él. Entonces, no conocían prácticamente a la niña, empezaban a tratarla. Ese era mi temor que viniera el problema de ahí. Cuando individualmente yo le voy preguntando quién es, nunca mencioné a sus padres. Cuando yo me quedo callada, ella me dice que es papi, pero que no le diga. Para mí fue una sorpresa muy grande. Me dolió pensar que él se atreva a hacer esas cosas. Entonces, entro al cuarto y jugando como la cargué, y le dice cosquillas, le digo, nena, tú estás confundida, no será tu hermano, Pato. Y me dice que no, que ella estaba dormidita y empezó a sentir que la tocaban y abrió su ojito y vio. Han querido desvirtuar toda la situación para querernos las voltear a nosotros, porque ellos nunca se imaginaron que yo me atrevería a denunciar. Han querido inventar que yo me la quiero quedar, que yo metí un amparo. Han dicho muchas mentiras como esas que acabaron que acabo de mencionar. No estoy peleando esto para quedar una nena. La amo. Sencillamente, ellos han argumentado mentiras. Si un padre, cuando nosotros regresamos de viaje y la nena le dice a mi mamá en su cara de frente lo que le sucede, y él no me llama tampoco para decirme, oye, ¿de dónde mi hija dice esto? ¿Por qué esto? Nada, simplemente en cuanto se da cuenta que la niña habla, corta con nosotros vía WhatsApp, vía telefónica. Van a ser dos años que no tenemos en febrero comunicación con él. Nos han amenazado muchísimo. Sus hijas nos han mandado mensajes que nos van a hacer cosas ya subidas de tono. Él mismo, él es dueño de un antro y de un teléfono que yo creo que lo crea él o su hija, su hija mayor, nos mandan mensajes muy amenazantes. Cabe hacer mención que si los queremos responsabilizar, si nos sucede algo a cualquiera, a mí o a cualquiera de mi familia, a ellos directamente. En el tema que dice que quiere responsabilizar a mi hijo, yo creo que un padre, si hace dos años, para nacer en febrero, que mi mamá le hace mención que lleve a su hija a terapia, porque la niña le dijo eso, pero cree que fantasea con su padre. O sea, mi mamá ha cubierto todo. Ella no ha querido aceptar la realidad. Puede ser muy dolorosa, pero no creo que sea más dolorosa que lo que ha vivido la nena. Sé que somos sus hijos, pero yo estuve insistiendo que retirara a la niña del riesgo, que se la llevara a ella a México a vivir con ella, con el pretexto que estaba todavía en pandemia, que hay más nietos que ella tiene chiquitos. Yo le decía, pide ayuda a tu mamá, avísale a tu abuelita del lado de su mamá, que no la conocemos a la señora. Pídele ayuda a ella y dile lo que te sucede. Y ella me dice que su mami está ahí. Yo desconozco cómo es lo que sucede. Ella me menciona demasiado que tiene miedo. Entonces, mis hijos se enteran después de dos meses que dejamos de ver a Gi. No sabían absolutamente nada. Y es porque me insistía, mamá. ¿Por qué no vemos a Gi? ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué no estamos conviviendo con ella? ¿Por qué no nos contesta su mamá el teléfono para poder como antes convivir con ella? Porque la nena se quedaba hasta tres semanas con nosotros. Para nosotros era increíble, aunque no las dejara, no estábamos, no nos pesaba cuidarla y atenderla. No nos llamaba su mamá para ver cómo estaba. Y la hacíamos con todo el amor y la amamos. Y eso es lo que queríamos, el bienestar para ella. Veíamos muchos descuidos desde su alimentación, desde cómo se vestía, cómo la traían. Y pues lo que hicimos es estar con ella y seguiremos estar con ella arropándola, aún estemos a distancia. Siento que ha calumniado mucho. Cuando él ya sabe que mete una denuncia, no sabe exactamente de qué es la denuncia, solo le dicen que hay una de maltrato infantil. Él, de puño y letra, él, escribe y narra que su hija le dijo que era tocada. Y que era tocada y ya en venta que uno de mis hijos, y realmente fue como una defensa de alguien cobarde. Cuando él tiene acceso a la carpeta, se da cuenta como que había dicho que no había nada de tema sexual en ese momento. Como un padre que su hija supuestamente le dijo, después de que él se nota, que está siendo denunciado casi año y medio después de los hechos. Él se presenta, o al año, se presenta a hacer esas calumnias. Eso es algo increíble. Muy bien. Bueno, pues estaremos muy dependientes justamente de lo que sucede con este caso y qué es lo que pasa a partir de ahora. Gabriela, muchísimas gracias.